¡Suscríbete! Está linda Es esta Luego viene un vestidito Viene este saco ¡Vean este saco! ¡Qué lindo! ¡Wow! Esto está genial Si reconocen alguna de esta ropa Déjenme saber en los comentarios A mí me encanta cuando me dicen ¡Eso es de eso! ¡Eso es de eso! ¡Eso va con eso! Me encanta, me ayudan mucho Y bueno, viene este Viene un velo de novia, creo Creo que es un velo, no sé Bueno, este sí es un velo Lo amarraron con algo ahí Pero bueno, es el más de coserlo ¡Qué bonito! Viene esta Que es como un overall de shorts Vamos a ver si este es original de Barbie o no ¡Sí! ¡Sí lo es! Me da mucha risa cuando la ropita es así Porque a veces creo que ni es Pero es que es antigua Y... ¡Wow! Está increíble ¡Miren eso! Viene este que es el de Happy Family ¿Ven? La camisa de Alan De Happy Family ¡Muy cute! Viene... ¿Qué es esto? ¿Un short? Sí, creo que es un short ¡Vean este que bonito! Este es así como de peluche De manga larga ¡Wow! Este me gusta mucho También una blusita Que también es original de Barbie ¡Muy cute! Viene esta También es de Barbie Es de Barbie Fashion Avenue Es como navideña Un short Viene esto Que en el último video me salió un cinto Que estoy casi segura que va con este Está... No sé si haya salido a la otra parte La falda y yo no la haya visto Pero sí creo que venía el cinto Viene este que... Este me parece que es de Todd De lo que es la boda de Barbie Viene un pantaloncito Viene una bolsita Viene esto Es como un tapetito Para acostar a la bebé Un short Y de este también En el último video me salió Algo que podría ir con este A lo mejor este, ¿Vean? Podría ser como el set Para Ken Viene esto Que son este como las botas Para... Para este Quien es James Smith Viene un vestidito ¿Y este qué dice? Vamos a ver este qué dice Porque no tengo idea de qué será Esa es la marca del conejo De Lucky Viene una... ¿Qué es eso? Como un vestidito Oh my goodness Vean este Qué bonito Este me parece que es de Teen Talk Barbie Era de una... Teen Talk Skipper Sí, creo que Teen Talk Skipper Me parece que se llamaba Que era una Skipper Que venía con un teléfono Y vean Vienen todos sus amigos Para que ella les llame por teléfono Vean, ahí viene su novio Kevin Viene Kevin Viene Courtney Barbie Stacy Oh my goodness Qué bonita está esta pieza Y viene esta Que es una faldita Que creo que también Nos había salido una parecida a esa No sé si era del mismo color Pero era una igualita Viene esto Que también nos salió La parte de arriba Y el shorts ¿Se recordarán? Creo que fue en el primer video Y viene una gorrita Esta me parece que podría ser de Todd Creo que la recuerdo como de Todd Viene uno tardo con unos mayones Viene una blusita Y esta se amarra de aquí Así Viene un short Este es como short Como para dormir Algo así Pero Viene esto Miren eso Qué bonito Como un saquito Y vean Trae piel aquí Como de Ay Me dio como cosa Como piel de conejo No sé Ay Viene este Qué cute Una faldita Esta qué bonita También es de Barbie Vean eso Mucha de esta ropa Ni parece que fuera de Barbie Pero sí es original de Barbie Viene esta Vamos a mover las cosas Por acá Para emperar Viene una bolsita Viene esta Que esta me parece Que es la que va Con una que nos salió también Que es como Con esta Esta si no me equivoco Va con esta Y luego iba con unos shorts Con estos Ese es el set Sí Ese sí lo reconozco Porque yo me acuerdo Que era una de mis Barbies favoritas Y lo peor es que no me acuerdo Ni siquiera el nombre Pero esa Barbie Yo nunca fui mucho de muñecas Cuando era pequeña Me gusta más ahora de grande Pero Esa muñeca me gustaba mucho Me encantaba su ropa Y sí Ese es el set Y viene este Que tengo uno igualito Viene este Que este viene También es parte De un Traje que me salió A ver si lo veo por aquí De este Vean eso Este es el set De este No estoy segura Que Barbie es Como les comenté Cuando encontré esto Pero viene el set Si saben de qué Barbie es Déjenme saber Vean este Es una chamarrita Como para Annie Oh how cute Viene una faldita También es original de Barbie Es una faldita así como cruzada Qué bonita esa Viene un saquito Este 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 creo que le queda A la tía Lauri Es una blusita Viene un pantaloncito Viene este Que es un pantaloncito así Como tipo mayón Ok Y luego viene también Este que es como un Vean Es como un calzoncito Y una faldita Qué bonita esta Esta le podría quedar a esa No sé si vaya con esa Pero le queda Viene este How cute Muy Muy de antes Mira como era la moda De Barbie de antes Déjenme saber si quieren Que hago una pasarela Con esos vestidos Así como muy Muy de antes Yo sé que Como les digo No es como que del gusto De todos Pero sería interesante Creo yo Vean Viene esta de Dice Francie 1965 De Mattel O sea Esta es alguna muñeca Del 65 Así Viene un Este Un pantaloncito Una faldita Vean que Brilla mucho Qué bonita Viene este vestido Wow Este está muy padre Este Dice algo No Este poco no dice nada Este no trae etiquetas No trae nada Pero qué bonito vestido Vean eso I love this one Este me encanta Viene esta Que me parece Que de Ken Qué bonita Este me gusta Como si te trajera Dos camisas En la ve Viene esta Que este es de la Sunshine Family Este sí lo reconozco Viene este vestidito Este qué bonito También Este es muy 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 Ochentero Viene otro pantalocito Viene este Vean Viene un Este Un short Oh my goodness Wow Este está genial Muy ochentero Este short Ah vean Viene otro saco En el último video Si recuerdan Me salió un saco Y vean Acá viene el otro Y también Este es el de Ken So Me salieron los dos sacos Qué padrísimo Que eran los que venían Como con este Por ejemplo Viene Una chamarrita Un suetercito Más bien Cardigan Viene este Que este es el de Todd Podría ser este Si vean Viene la ropita de Todd How cute Viene otro pantaloncito So Vienen tres Y los tres son diferentes colores Vean Son muy parecidos Pero diferentes Viene esta Que es una Mochilita Una mochilita Viene esta Esta creo que me salió Otra igualita Viene Una cola de sirena Viene este Vean esta Para quien Está genial Esta Viene otro pantalon Y viene un short Viene este Que esta Me parece que es el que va No sé si fue en este video Creo que fue en el otro No recuerdo muy bien No lo veo Pero esta es de la La que iba con la Barbie Ay ¿Cómo se llama? Mi amor Mi amor Con este Perdón La estaba buscando Vean Estos van juntos Que padre De Barbie Atlanta 1996 Very cute Y de este creo que tengo una ya Y viene una Blusita Vean que bonito Viene este Oh how cute Vean ese vestido Les digo Díganme si quieren que haga una pasarela Con ese De la moda De los 80's de Barbie O 90's Y vean Viene este Viene este Que es como un calzoncito Para Barbie también Pero vean Este es así como de No sé Como de ese material Lilloso Y viene otro más Calzoncito Y viene un short Súper chiquito Este es como de Tommy Vean Viene ese original de Barbie Y está bien chiquito Para Annie Para Tommy Viene una blusita Que también creo que es original Si me equivoco A ver Si también Very cute Y viene esto Y viene esto Es lo último que viene Y ya se acabó Todas las bolsitas Vamos a ir con nuestros favoritos Y en esta ocasión Me encantó este vestido Y este Me super encantó este vestido A ver que más Esto pues les digo Este me encanta Pero Si Estos dos vestidos Este se me hace tan bonito No sé Se me figura como muy de antes Pero Muy lindo Como que por unas fotografías Este A lo mejor en el parque Creo que estaría genial Y también me gustó mucho Esta Oh my gosh Creo que este es mi favorito De todo Estos dos son mis favoritos Me encantó esta blusa Está muy bonita Con todos los personajes Pero este también Wow Y para quien este Me encantó este Me encantó esta Este está genial Esta es una de mis favoritas Creo que para quien Esta es mi favorita Me encanta Dejenme si me gustan ustedes ¿Cuál fue su favorita? Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Bye 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 Bye